Marcos Piñera en Entérese El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no descartó el día de hoy una posible intrusión de fuerzas armadas estadounidenses en México para el arresto de los narcotraficantes Joaquín Guzmán López, el hijo de El Chapo, Guzmán e Ismael El Mayo Zambada aunque dijo que no hay pruebas. Textualmente aseguró, no se descarta la intrusión de fuerzas armadas de Estados Unidos pero no hay pruebas, aseveró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina. Vamos a escuchar las palabras al respecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. No se descarta, pero no hay pruebas. Entonces, lo que sí les podemos decir es que no participó el gobierno de México. O sea, no participaron las fuerzas armadas de México. Presidente, pero si estas negociaciones previas para una entrega, evidentemente las agencias pues sí estaban haciendo alguna labor en México, no sé si... Sí, es que hay un número determinado de agentes pues que llevan a cabo este tipo de acciones. Bien, pues así el presidente de la República pues se refirió a este tema que desde el jueves por la tarde de la semana pasada pues nos trae a puro brinco, ¿no? O sea, cada día, con cada documento, con cada nuevo comentario, con cada nueva evidencia, pues vamos viendo que nada era como nos lo dijeron al principio. Y ahora, pues existe una gran preocupación porque no sería un asunto menor el que fuerzas armadas estadounidenses ya fueran del Ejército, de la CIA, de la DEA, del FBI, hasta los Rangers, si usted quiere, de Texas, pues que incursionen en territorio mexicano para llevar a cabo un operativo, pues es violatorio en forma flagrante de la soberanía nacional. ¡Gracias!